Y se viene el bonus Ahora, dame fuerza, dame fuerza No, PM, no, PM, que dices de PM Dame de PM, hombre Dame fuerza, dame fuerza física Que voy a puto espadazo ahí Angel Wing, esperad, tengo el inventario lleno Gran espada, corto dos manos Ok, conjuro Deteriorer Así estoy yo Conjuro que contiene la magia Tarnis Temporalmente debilita equipo enemigo Eso está guapo Y elixir de reinas que era lo de sumar los PV máximos permanentemente Vale, vamos a organizar bolsa Vamos a tirar alguna... ¿Qué tiramos? El palo místico, el soulkiss Esto no lo he llamado yo así Esto es un arma del juego Sí, la robé antes El silelrog, que es el bastón que me dio el payaso este El griso ¿Puedo desmontarla? Vale, pues la tiro, que lo ferían Mierda, uno a la mierda Y... Vamos a robar la Angel Wing Todo para dentro Así que vamos a ver qué pasa ahora Porque nos hemos aliado Aliado con Ashley Con Sidney Con Sidney Con Sidney Apestas, Bruce Breaker ¿Qué es ese Dor? Hemos colaborado como amiguitos Ahora... Le tengo que matar a él, ¿no? También No sé ¿Conociste a Rosencrantz? Eh... Sí Sí que lo conocí Me dijo que era un riskbreaker Y que... Y que me fuera al bosque Y luego era... Una trampa, por lo visto Él me dijo que Leamond Era una fuente de oscuridad Y en cuanto menos se lo espera Tiene la dor en el ojo Pero no parece... Me parece que están hablando Amistosamente ¿Y qué opinas? Se van a hacer amiguitos Del todo Se me ha mostrado Toda una vida De peculiaridades hoy Así que crees Que ella existe, ¿no? Pero aún no crees Lo que no has visto Con tus ojos La oscuridad cubre tus ojos Y los ciega, Ashley No hay pruebas ¿Debo creer que el gran terremoto Fue cosa de los hombres? ¿Miles de vidas sacrificadas Para crear esta fuente? ¿Por quién? ¿El parlamento? ¿El cardenal? ¿Se pone la hueá... Turbia de cojones? ¿Se pone la hueá turbia De cojones? Pues pregúntales Claro, a mí me envió El parlamento, así que... ¿A quién? Los sacrificados Los testigos Que están aquí alrededor Estamos en... No voy a decir El nombre de la peli Me impresionas mucho ¿Eres de verdad Un risk breaker? ¿O un asesino a sueldo? Un matón Nada tiene sentido Recuerdos Risk breaker Recuerdos No me enseñes otra vez Cómo palmó mi familia Vamos a revivir Traumitas de Ashley Gracias por la pantalla blanca Para joderme los ojos Hijo de puta Sí, gracias Justo lo que necesitamos No, me lo va a enseñar otra vez Qué cabrón Sí, están muertos Muertos Detén esto Deténlo ahora No huyas Ashley Mira con tus propios ojos Otra vez Cómo mataron a tu familia Porque... Patata Muertos Tortura psicológica Pues al principio Eso parecía Papá Dame agua Porfa Toma un poco del vino De papá Marco Estános quietos los dos Iré a traer Bueno, a ver No me... Estános quietos los dos Iré a traer agua Parece gilipollas También la mujer F No sé No soy ator de doblaje ¿Vale? Besito Muak Ni se te ocurra Darle vino a Marco ¿Ok? Toma hijo Ahora que no está mirando Nada El vino es como la ambrosía Sip Y ahora te mueres ¿No? Sí Despierto Plank Uy Se la metieron En todo el pecho Bueno, en el átomo Por detrás Nada más Eh, no Pero esto es serio, gente ¿Qué? La verdad, Ashley ¿Por qué me enseñas otra vez Cómo muere mi familia, tío? Mentira Sucia mentira ¿Dudas de lo que te muestro? La otra vez Eh... El hijo murió De un vilotazo En el corazón Cuando fue a... Corriendo a... A por su madre O a por... Sí, a por su madre Espera, espera, espera Ah... Pero lo he visto Espera ¿Qué acabo de ver? Eh, ha sido... O sea, lo que le acabé de enseñar Es que... Espera No está... No está mirándolo esto bien Acabé de enseñarle Como el propio Ashley Le metía una espada por detrás O... Es que se me han olvidado Los últimos 10 segundos De... O sea, tengo a... Alceiver Lo que le acabé de enseñar Sidney Es a Ashley Matando a su mujer Es que... No lo he visto No era... What? Sí, eh... Lo había visto bien What the fuck? Lo había visto bien Hostia Y ahora te mueres, ¿no? Sí, despierto Sí, 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 es verdad Sí que lo había visto Blank Se la metieron En todo el pecho Bueno, en el átomo Por detrás ya Yo estaba hablando Como si fuera infidelidad Pero no, se la metió su marido Eh... Ok, eh... Fuera, coñas O sea, eh... Debería preocuparme Tengo Alzheimer O sea, lo he visto Y no sabía que lo había visto Mentira, sucia mentira ¿Y qué te llevó a clavársela A tu mujer por la espalda Y matarla? Hostia, está... A mi lado Mi noble Einheriard ¿Dudas de lo que te muestro? Coño Es su familia Yo que sé Vale que Ashley Tiene la memoria en la mierda Porque Llevo todo el juego Recordando todas las técnicas Que se sabía en el pasado Ah... Pero... Yo que sé Está a full oscuridad El hijo de puta ¿Dudas de lo que te muestro? Eh... Sí Porque hasta ahora Ha sido mi enemigo Y ahora... Mentira, sucia mentira Ahora le voy a enseñar Son tus verdaderos recuerdos Ashley Ah... Le voy a enseñar Cómo mató a su propio hijo Porque... En los recuerdos que vimos la otra vez Eh... Le metieron los bandidos Un virotazo en el corazón Son tus verdaderos recuerdos Ashley Los VKP Te los cambiaron Por dulces mentiras Explicaría la amnesia De habilidades Que ha tenido Desde el principio del juego Pues me lo creo Yo que lo creo Mientes Pues me lo creo 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 Bastante cierto Mentira ¿Se salta solo O tengo que pulsar? Un miembro de la élite Del rey Pierda su esposa E hijo Una tragedia Bé No sé leer Un miembro de la élite Del rey Pierda su esposa E hijo Una tragedia Y se hace ¿What? No hay punto ahí Joder Un miembro de la élite Del rey Pierda su esposa E hijo Una tragedia Y se hace Los signos de apuntación Y demás Que agradezco Agradezco el parche En español Y demás Del fanpads Pero hay veces Que cuesta un poco Un miembro de la élite Del rey Pierda su esposa E hijo Una tragedia Y se hace Rizbreika Del USBK Todavía sigo Sin saber leerlo Se hace Rizbreika Del USBK Es un recuerdo Tan falso Como la nieve En verano Es un asesino Y un saboteador Del escuadrón De élite Te equivocaste En tu objetivo Y asesinaste A una familia Inocente Por el país Y la justicia Habrías tomado Cualquier vida Sin pensarlo Hasta enviar A esa familia A la muerte Por Dios Tú mientes Los USBKP Vieron la oportunidad De tornar Tu culpa En fervor patriótico Ellos retorcieron Muy bien Tu alma La desesperación De perder A tu familia Ni siquiera De a su familia Se tornó En odio Hacia los chacales Que los mataron Ese odio Debería estar Reservado A ti mismo Mientes Lo hago El reencuentro Con tus técnicas No lo prueba Es justo Lo que yo Había dicho ¿Crees que Leamond Es culpable? Has estado recordando Las artes de combate Que perdiste En el pasado O sea Este tío Siempre ha sido Un macho alfa De la hostia Un puto amo Del combate Y el asesinato Mortal de la muerte Y le Me tiene un lavadito De cerebro Bien guapo Y se volvió Un puto amo Igualmente Pero sin técnicas Y ahora Pues está recordando Cositas Y eso Y está todo guapo Y tal ¿Crees que Leamond Es culpable? Has estado recordando Las artes de combate Que perdiste En el pasado ¡No! Eso no me gustaría Aprenderlo En la vida real ¿Qué es memoria? Los hombres Olvidan Lo que les dañó Sí Crean nuevos recuerdos Para complacerse Mentirse a sí mismos Crearse sus mentiras Los VKP Manipularon Lo que quemaba Tu alma Para controlarte Pero tú Tú sí que lo querías Querías que quemasen Tus culpas Y lo hicieron ¿Qué es lo que quieres Sidney? Eh, no sé leer ¿Qué es lo que quieres Sidney? ¿Qué estás tratando de hacerme? La verdad Solo eso Rish Breaka Solo te la muestro Scoopo en tu verdad Pero has comenzado a creerla Ashley ¿O me equivoco? Yo me lo creo Yo me lo creo Me cuadra Has visto Y eso que es mi enemigo Supuestamente Pero bueno Yo qué sé Has visto los demonios Que caminan en la calle Oído los llantos De los muertos Y los condenados ¿Niegas estas cosas? ¿Son ilusiones para ti? ¿Qué fue lo que viste A través de los ojos De esa mujer? ¿Crees que puedes ver El pasado? Eso es lo que Yo dije hace tiempo Que parecía como Que estaba viendo Ya no el pasado Sino De hecho el futuro En algunas partes Y en otras partes Parecía como que estaba Viendo a través De los ojos De Ciertos personajes Como la mujer esta Que se pencaba Al Duane Este que me lo cargué No De hecho sí A esa Y luego está El Gilderberg Que le mete una hostia Y dice Como para sacar A Ashley De su puta cabeza Y demás Y digo Parece que puede poseer A distancia A la gente O algo Ver lo que están viendo Y demás O puede ver El pasado Y el futuro O algo así No sé Una movida atorrada Al final este pavo Va a ser A Jesucristo Gildestern Gildestern Sí Gilder Algo así Algo así Algo así ¿Crees que puedes ver el pasado? Verlo No Lo escucho Oírlo Espera Sidney ¿Quieres la verdad? Entonces sígueme Ashley Riot Y fundarás El League of Legends Que es una mierda Ah Vale Pues vaya fumada Nos acaban de meter En cero coma ¿Han merecido La pena Las dos horas De puto laberinto? Sí Además que sí Ah Está todo guapo Vale Vamos a curarnos Ah Otro bosecillo La primera parece que He aprendido No he aprendido a jugar Pero al menos Yo que sé Si meto Veinte combos Aunque le quite cero cero Y tenga cien de riesgo Pues al final acabo ganando Así que aprenderé a jugar Aprenderé Qué tipo de armas Le hacen daño A aquel enemigo Y qué tipo de afinidades Y demás No Pero si hago veinte combos Por combo Acabo matando A todo el puto mundo Así que voy a pasarme Los juegos Sin aprender a jugar Se puso mejor la trama ¿No? Se puso de puta madre La trama Se puso de puta madre Ahora bien Ah, no quiero equivocarme Camilo Que paso al hacer el camino Otra vez Eh, puedo hacer sedek Y acerco el mapa Me acabo a enterar Creo que lo hice En algún otro capítulo Pero se me ha olvidado Ah Sep Ah Espero que no me envíen A tomar por culo Si me equivoco de camino Vale En teoría está bien Coseado El coso Así que si voy norte Voy bien Esto debería ser el norte Porque el coso de mapa Se cosea Con mi de la esquina Y está bien Porque antes esto no era así Y tenemos un puto de guardado O no está bien Espérate Estaba descoseado el mapa No, estaba coseado The wood gate La puerta de madera Que nos va a llevar A A saber dónde Pero Pero vamos a guardar La puta partida Llevamos Tres horillas De background story Y vamos a seguir Porque está De 31% A 32% Let's go Vale Llevamos casi Un tercio del juego Y detrás de esta puerta Ahí Los abrimos en el próximo Se me ha olvidado Como Y se me ha olvidado Que en la otra escena No tengo el micro Puesto Voy a decirlo Sabremos en el próximo Porque voy a cambiar de juego Pero no Me voy a quedar en el background Está interesante Puedes guardar Eso es Cinemática Cinemática creo Está tratando de encargar Vale no Me han pinchado ¿Será tan débil Como los capillas Estos que estábamos viendo Antes O le habrán subido La hueá Le meto un huevo Así que creo que No le han subido La hueá La hueá De nivel Y tal Creo que lo puedo matar Si Crítica El de 98 Y otro Y al pozo Vale pues Estos son débiles Son Eh Dropeame cositas Cabaset What De puta madre Eh Casquete Pa' dentro Equípame la mierda Eh Soy gilipollas Bueno ya que estoy ahí Equipar Dime que me mejora El casco oso Esto de mierda 117 117 100 Y cubre Bueh 2-3-0 2-2-2 Bueh 117 117 100 Y este me da 3 más de defensa física Eh No debería beber tanta Pepsi Demasiabas Cabaset Ah Pa' dentro No he mirado las afinidades alimentarias Pero bueno Que lo follan Si al final yo hago así 20 veces con la espada Y mato a todo el mundo Me da igual Y con riesgo 100 Y me la comen todos No voy a Aprender a jugar al juego Nunca Pero me lo sigo pasando igual Así que Me suda los cojones Eh Mierda Soy malísimo Replaceado Por tonto Debería haber Bajado el riesgo Antes de meterme En una zona nueva ¿He llegado? Si he guardado justo antes de entrar Vale Está bien entonces ¿Bajar el riesgo con objetos? No Si puedo hacer 20 combos Y va a subir el daño igualmente Y el Crimson Pain Mete En algún momento Le pegaré 16 Desde que Ratava ha dicho Que el récord es 16 Que no lo es Pero bueno No soy capaz De hacer más de 16 Para Para demostrar Que hago más Pero bueno Me ha jodido muchísimo El brazo del arma Ah Puta energía Vale Eh Otra curitia Está a punto de matarme Y por cierto Se me ha apagado la segunda pantalla Así que no puedo leer Ahora Intento arreglarlo Vale Vamos a matar al capilla este Al Lagarto Chundo Raro Creo que he puesto Justo Le he pegado Donde no Le hacía Más Que no tengo Por qué matarlo Necesariamente Falla Porque creo que aquí No hay ningún Cofrecillo Ni ninguna cosilla Podría pasar Directamente Pero bueno Vamos a matarlo Da igual Reflejado Payaso 41 22 Muerto Recuerda que en el menú Viene el récord máximo ¿Sí? ¿Dónde? En datos No lo sabía No lo recuerdo Porque no lo sabía O quizá Lo vi en algún momento Y no me acordaba Dime dónde Espera Risk Breaker Rango Level 3 Dark Devil What? Ni puta idea Y puntos Muchos puntos Y muchas cosas Título Ah Esto era El bestia No Gritsors Ah Esto Ataca 500 Oh Ataca 500 veces Con un arma de tipo espada Hostia Esto no lo sabía Tiene ese Como mini logo Y demás Ok Detalles Cero Récord de tiempo de juego Nada O sea que Te Instigan a hacer la speedrun Junto con lo de los puzzles Y demás Cofres abiertos 23% 23% 32% 32% 16% Maxima Pues sí que era el récord 16% No hice con la ballesta Como 20% O así Sí que era el récord 16% Tenía Tenía rataba razón Sí que era 16% Ostia Qué triste 501 El logro de espada Me lo han dado hace poco El logro de espada Me lo han dado hace poco Porque el logro era 500 Y tengo 501 Con espada O sea Me lo han dado en este combate De hecho ¿Y esto me da algo? No parece Pues tiene cositas Mi récord es 15 Te jodas Soy mejor que tú Nada pero está bien Está jodido De hecho Yo hago todo el rato Los dos mismos ataques Y aún así Fallo al 16% Así que está Está jodida la cosa Vale Vamos a curarnos Fuertemente Vale Asegurando el mapa Hay una puerta Por la derecha Pero Hay mucha cosa Ah no Pues no hay una puta mierda Ok ¿Qué pasa cerca? Muy buenas tío Eh ¿Has leído El Discord? Porque hay un Te pingue Hay una wea En el Discord La puerta ha sido cerrada Vale Tenemos que matar a todo el mundo Tengo 30 segundos Vale no Espera Igual Igual no hay que matar A todo el mundo Igual no hay que pasar Y ya está O Bueno Cuando combato Se paraliza el tiempo Así que Igual sí que puedo matar A todo el mundo Y pasar Sin más Pero voy a intentar Pasar No La puerta está cerrada Obviamente No me van a cerrar Solo por detrás Vale pues vamos a matar A todo el mundo Cerquita de la puerta Extra Especial de la puerta funnel Ven No No T CR Gracias.